Música Continuamos en Protagonistas y ahora con el doctor Ernesto Monetti, director de Espacio 25 y en este caso en su área de Opinión y Mercados, que bueno, últimamente ya se ha especializado en el análisis de los datos de la realidad, mal llamadas a veces simplemente encuestas. Ernesto, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación nuevamente. Y como es el análisis, lo que justamente ha caracterizado el trabajo de Espacio 25 últimamente, lo invitamos a Ernesto hoy para analizar un fenómeno que ocurrió hace unos días y fue el lanzamiento de campaña de Juan Sartori. Un candidato por el Partido Nacional, ustedes saben, que apareció a fines del año pasado presentando una propuesta que nadie al principio terminaba de conocer y a un candidato que nadie terminaba de conocer. ¿Qué se puede extractar de lo que pasó en el lanzamiento de campaña, en donde se juntó una cantidad de gente que realmente llamó la atención? Se habla de 100 ómnibus que hubieran transportado a la gente hasta el Palacio Peñalón en Montevideo. Esto empezó con aquella publicidad que preguntaba quién es Juan Sartori. Un uruguayo, por lo que se puede leer en las redes sociales, un uruguayo de 38 años que decide incorporarse, afiliarse al Partido Nacional. En el camino inicia una campaña publicitaria. A fin de año, en diciembre, anuncia su precandidatura a la presidencia de la República. Las encuestas de fin de año ya lo indicaban marcando intención de voto dentro del Partido Nacional. Un 2, un 3% según la encuesta que se viera. Pero lo importante era que una persona desconocida para la población común, el común de la gente del Uruguay, marcaba intención de voto. Es decir, esa campaña que se había iniciado de preguntarnos a los uruguayos quién es Juan Sartori, algún resultado había empezado a dar. Durante todo el verano se ve que el hombre y su equipo anduvieron recorriendo todo el territorio de la República, haciendo reuniones, y vimos el lanzamiento últimamente. ¿Es la primera vez que en Uruguay se presenta un fenómeno de este tipo? ¿Una persona que aparece en el escenario político y en 3, 4 meses logra una intención de voto que supera o está muy cercano a la intención de voto de un candidato que hace ya bastante tiempo está? Es un fenómeno nuevo, pero no es un fenómeno distinto seguramente de lo que ocurre en otras latitudes. ¿Por qué la gente los busca? Porque da la impresión de que los políticos no han logrado satisfacer las necesidades de la gente. Y la gente busca alguien que le resuelva los problemas. Alguien decía, uno de los entrevistados anteriores decía, creo que el diputado Mendiondo, que los políticos son los menos considerados en la escala de consideración que tiene la población. Y eso es consecuencia de la gestión de los políticos, no solamente en Uruguay, en los demás países de América se constata, y en Europa se observa lo mismo. Y la gente ha ido a buscar a otras personas que le resuelvan el problema. ¿Qué es el fenómeno Trump? Sino un empresario devenido en político que nadie daba un cobre cuando inició su campaña y que terminó siendo presidente... Con medios en contra, incluso. Nada menos que presidente de los Estados Unidos. O el ingeniero Sebastián Piñera, que por segunda vez empresario exitoso y por segunda vez accede a la presidencia de Chile, o el ingeniero Mauricio Macri, presidente de la Argentina. Es decir, da la impresión de que la población va buscando empresarios medianamente exitosos que resuelvan los problemas que los políticos no han logrado resolver a lo largo del tiempo. ¿Es un llamado a atención para el político? ¿Es un, entre comillas, voto castigo en este caso? No, creo que no es castigo. Es buscar a alguien que resuelva los problemas. Ustedes recordarán que el señor Novik apareció en la política uruguaya como candidato a la intendencia de Montedó por el partido de la concertación. Tuvo una elección importante. Obviamente no ganó la intendencia. Luego armó un partido por fuera de las estructuras de los partidos tradicionales y marca intención de voto. Más allá de las dificultades internas que aparentemente estuviera teniendo en este momento, marca intención de voto. Ahora es mucho más difícil instalarse desde un partido nuevo que instalarse desde un partido instalado. Usted dice que va en el tren del Partido Nacional y por eso, por supuesto, se incorpora dentro del Partido Nacional. Creo que para los altos dirigentes del Partido Nacional, Juan Sartori no debería ser una persona desconocida. Su madre fue integrante del CELADO, el Centro Latinoamericano, el Centro de Estudios para la Democracia Uruguaya, perdón, fundado nada menos que por Wilson Ferrer Aldunate. ahí estuvo su mamá, es decir, viene de una familia blanca y tiene el respaldo de un dirigente blanco bastante conocido que estaba retirado de la luz pública, que es el señor Alen García. se instala como fenómeno político invirtiendo y haciendo de su candidatura un fenómeno utilizando las herramientas que le dan, que dan hoy la informática, la comunicación y la ciencia política. ¿Es un resultado de la inversión económica? Por ejemplo, el despegue que tiene Juan Sartori en este momento, porque muchos dicen, bueno, lo que pasa es que tiene plata. Por eso es un candidato al que la gente escucha. Por eso es un candidato que la gente sigue. Pero yo no creo que la gente lo escuche porque tiene dinero, porque más bien en Uruguay al que tiene dinero no lo queremos. Porque hay una adversión al rico. Sin embargo, este hombre se ha instalado, según las encuestas, entre el 14, el 15, el 16% de la intención de voto dentro del Partido Nacional. Lo han indicado ya como tercero y a 12 puntos del doctor Larrañaga, que es un histórico dirigente del Partido Nacional con una trayectoria política muy importante que hizo ayer su lanzamiento. Pero Juan Sartori llenó el Palacio Peñalol. Y eso es un hecho político. Si después la gente fue porque la llevaron, fue invitada, fue a hacer turcas... Pero Juan Sartori no iba obligado a ningún lado, ¿no? La gente fue. La gente fue. El hombre llenó el Palacio Peñalol. El hombre dijo lo que a la gente le gusta escuchar y lo que expresa las principales necesidades de la gente. La gente quería escuchar la generación de los 100.000 empleos, la baja del combustible, todas esas propuestas las quería escuchar. ¿Por qué? Ahora, ¿se analizan como propuestas posibles? Porque la economía es la principal preocupación de los uruguayos. Y los analistas políticos podrán desmenuzar su discurso y podrán preguntarle cómo lo va a hacer, porque no lo dijo. Es lo que pasa ahora. Y los analistas políticos podrán decir que en el programa del canal BTV con el periodista Pereira no contestó cuál es la desocupación en el Uruguay o cuál es el valor del salario mínimo nacional. Y yo le diría, Fabricio, que eso creo que al común de la gente quizás no sea lo que más le preocupe que no lo sepa. Lo que la gente quiere es que le resuelva el problema. Y si logra posicionarse como alguien capaz de resolver el problema y vamos a estar frente a un fenómeno político nuevo para el Uruguay, no nuevo para América y para el mundo, nuevo para el Uruguay, hay que ahorrar que Emmanuel Macron fue presidente luego de haber sido ministro y habiendo sido un personaje lateral en la política francesa. Y hoy es presidente de Francia. O sea que en el mundo estos modelos de candidatos que aparecen captan la intención de la gente y se traduce en votos existieron. En Uruguay es la primera. Está usando la ciencia política como herramienta. Hablábamos fuera de cámaras que está utilizando al pie de la letra el manual. El manual de la nueva política. Está siguiendo todos los pasos que tienen que hacer. Hay un call center o una encuestadora que trabaja para Juan Sartori que llama por teléfono. Lo sé porque me llamo a mi casa. Pregunta a quién es Juan Sartori y le hace una serie de preguntas. ¿Qué objetivo tiene eso? Conocer cuál es la penetración del candidato en el territorio nacional, cuánto la gente lo rechaza o lo aprueba para ir fijando las pautas de los siguientes pasos en la campaña política. Bueno, yo creo que tiene muy buenos asesores, tiene un muy buen equipo de comunicación. La presentación del acto de lanzamiento desde el punto de vista estético fue totalmente moderno. El hombre no leyó, pero leyó. A la vista de todos no leyó. Pero leyó porque tenía un teleprompter que no es común en el Uruguay. tenía la organización que lo presentó como un hombre joven, dinámico, alegre, tocó el sentimiento del ciudadano que lo miraba y creo que a muchos dirigentes, a muchos votantes del Partido Nacional le puede haber movido la fibra. Eso es lo que buscaba. ¿Capta votos del Partido Nacional o capta votos por fuera del Partido Nacional? Me da la impresión que en este momento está movilizando votos dentro del Partido Nacional más que de afuera. Quizás su objetivo sea captar de afuera. Él está ahora en la interna de su partido tratando de pelear la candidatura a la presidencia. Veremos cuánto capta de afuera. En el momento el Partido Nacional no sube demasiado de encuesta a encuesta con lo cual la pregunta es si ese aumento pequeño que va teniendo lo genera Sartori. Lo cierto es que Sartori tenía el 2 o 3% de intención de voto en diciembre y la última encuesta lo ubica en el 16%. Es un salto importante. En muy poco tiempo. Con lo cual sí es un fenómeno político. Bien. Muy bien. Lo seguiremos analizando este junto a otros fenómenos políticos que se están presentando y obviamente iremos presentando datos sobre lo que la gente va diciendo rumbo a las internas en el departamento. Muchas gracias Ernesto por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Y nosotros nos vamos ya Martín. Estamos terminando el programa por hoy. Hemos tenido mucho y nos hemos extendido bastante. Sí, por supuesto. Nos hemos extendido pero valió la pena cargado el programa y bueno, el próximo domingo estaremos nuevamente después de las 20 seguramente con más invitados con algunos precandidatos a la presidencia. Exacto. También tendremos precandidatos a la presidencia aquí en protagonistas y nuevamente estaremos con ustedes como cada domingo a partir de las 20 horas gracias al amoblamiento de Emilio Gómez en donde está todo para su hogar y usted sabe que este año es un año fantástico para Emilio Gómez y Barraca, Uruguay en donde varios premios hay entre ellos nada más y nada menos que un auto cero kilómetros. Solo por ir a comprar ¿compre un clavo? Compre lo que sea en Barraca, Uruguay o Emilio Gómez y ya tiene el cupón para participar. Por supuesto que sí. No se olvide usted está vestido en... Jean Bernier y yo estoy vestido en Mavin así que será hasta el domingo y el cafecito el café tiene razón el cafecito me tomé dos tazas más café allí en la terminal allí en la terminal de Omnibus más café usted sabe que brinda una variedad muy amplia de productos y nos acompaña aquí en Protagonistas con el café. Dice que el corte de pelo que no se le sigue Marcelo. Marcelo Dupont estilista internacional que está con los cursos de peluquería ahí tiene no se pierda la oportunidad de aprender con el nivel de Marcelo Dupont que ha trabajado en diversas partes del mundo bueno aprenda hizo un milagro con nosotros hizo un milagro con nosotros ya llega la programación habitual red informativa en un rato y bueno con las noticias mañana pasadita las 12 y 20 estamos acá en Teleregión buenas noches y bueno vamos a ver ¡Gracias!